¿Qué tal amigos de contenedores? Yo soy Lilian Anay. Vamos directamente al grano. El precio de un contenedor marítimo en 2023 a estas fechas en las que estamos grabando es entre $3,000 y $8,000 dólares. Esa es la respuesta más directa que te puedo dar. Pero aquí te falta mucha información para calcular el precio exacto que pagarás por un contenedor. Por ello lo mejor que puedes hacer es realizar una llamada, enviar un mensaje o correo a cualquiera de las partes que te están apareciendo. Si quieres conocer todos los detalles que involucra el precio de un contenedor entonces te invito a que sigas viendo. Primero tomado en cuenta es la condición del contenedor, es decir, nuevo, one trip o usado. La diferencia de precios entre nuevos y usados es de 40 a 50% más. Ten por seguro que cualquiera que escojas cumplirá con su función sin filtraciones de agua ni viento. Pero el nuevo se verá mejor estéticamente y el usado no tanto. Dependerá de ti cuál se ajusta a tu presupuesto o proyecto. Te dejamos las diferencias detalladas por aquí. La oferta y demanda es otro factor. Anualmente todas las compañías navieras reemplazan un determinado porcentaje de sus equipos por antigüedad. Por lo tanto cada año indeterminado número de contenedores usados salen a la venta para un uso no relacionado con la transportación de mercancías. Aquí es donde entran las fuerzas invisibles del libre mercado a actuar en la afectación del precio. Así que todo depende de la cantidad de contenedores marítimos que se encuentren en un lugar y en un tiempo específico. El ejemplo más claro que tenemos de este comportamiento se dio durante la pandemia. Los puertos se retrasaron, las fábricas de contenedores trabajaban a la mitad de su capacidad. Razón por lo que los precios incrementaron. El 100% de los contenedores marítimos se construyeron para transportar mercancías. Por lo tanto la propiedad es de alguna compañía naviera. Estas empresas son las que deciden vender sus contenedores cuando resulta más costoso reparar o regresar el contenedor. Por eso es común encontrarlos en ciudades donde no hay un puerto comercial. Y aunque veas miles de contenedores en los puertos no todos están a la venta. En la descripción te dejamos un blog si quieres profundizar en este tema. Al comprar un contenedor marítimo no puedes pasar en tu carro, subirlo a tu cajuela y llevártelo. Estamos hablando de toneladas de acero, lo cual requiere de maquinaria pesada para transportarse. Y es por ello que los fletes afectan el precio de tu contenedor. Por lo tanto el contenedor que te saldrá más barato es el que esté más cerca a donde lo necesites. Ya elegiste tu contenedor, ya cotizaste el flete y ya llegó a su destino. Y ahora ¿cómo lo bajas? Nuevamente el contenedor es pesado y si debes ponerlo en el segundo piso, bases de cimiento, etc. Necesitas equipo para colocarlo ahí, como una grúa o un montacargas. El contenedor es más ofrecemos la entrega sencilla con descarga a piso. Se realiza con una plataforma de deslizamiento. Es la forma más fácil y más barata de realizar la entrega y descarga de tu contenedor. Así que si ves un contenedor en Marketplace o alguna otra empresa y está a un precio realmente bajo. Probablemente no están tomando en cuenta ninguno de estos puntos. Así que ya sabes, estos precios son aproximados y pueden variar por ciudad. Lo mejor que puedes hacer, te repito, es llamarnos, contactarnos a través del medio que prefieras para que no te lleves ninguna sorpresa. Ten en cuenta esta información al querer comprar un contenedor. Nosotros tenemos oficinas físicas en Tijuana, Ensenada y Los Cabos. Puedes visitarnos, escoger tu contenedor y cotizar cada uno de los puntos que hemos hablado. Suscríbete al canal, síguenos en todas nuestras redes sociales para enterarte sobre más temas de contenedores marítimos. Éxito en tus futuros proyectos. Yo soy Lilian Anay y nos vemos hasta la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!